Muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy el Sephirox, bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito, otro platino bastante rápido, vale, va a durar aproximadamente 10 minutos, y bueno, es Pretty Girl Breaker Plus, un jueguecito de IssaSsoft, que antes que nada muchas gracias por facilitarnos el código para hacer posible esta guía, y en este caso es bastante asequible y fácil, lo único que tenemos que hacer es comenzar el juego, le damos a Pretty Battle, tenemos que hacer Pretty Battle, y tenemos que hacer el nivel número 1, 2 y 3 de las 5 primeras muchachas, vale, y yo en este caso le he puesto Ball Speed 1,5 para hacerlo mucho más rápido, lo podemos cambiar en el L2 y en el R2, yo lo he puesto en 1,5 de todos, vale, y simplemente haciendo los tres primeros niveles de estas cinco primeras muñecas o chicas o como kawaii o kentai o lo que sea, vamos a tener el platino, os voy a dejar por aquí el vídeo completo como lo he hecho yo, y bueno, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.